Revelan que el interventor fallecido del Banco Fácil se habría contactado dos días antes de su muerte con la diputada del MAS, Beisichoke, advirtiéndole que habría descubierto algo grave. ¿Qué se habló en esa línea? ¿Qué opinas vos? La diputada Choque detalló que el 25 de mayo se reunió con el ex interventor junto con los representantes de los trabajadores de la entidad financiera intervenida y otros representantes para abordar el tema de los sueldos, desvinculación y beneficios sociales de los empleados del Banco Fácil. Ha sido una reunión totalmente tranquila con la presencia de los funcionarios del Banco Fácil. Yo he informado que él ha buscado una reunión conmigo al retirarme exactamente de esa reunión, dijo Choque a la ANF. Realmente la señora Deisichoke, parlamentaria del MAS, señala que recibió una llamada del señor Carlos Alberto Colobro, quien le dijo, hermana, he descubierto un hecho grave, es muy importante que hablemos. Ella responde, estoy en audiencia, te voy a llamar cuando termine, compañero. Él le dice, sí, porque es algo muy grave lo que te tengo que contar, aseveró el abogado Jorge Valdar. Por su parte, la diputada Choque señaló, cuando yo digo que él, Colodro, habría pedido una reunión privada conmigo, lo mencioné porque todo el mundo lo escuchó, entonces en algún momento iba a salir. Sin embargo, no se dio esa reunión justamente por cuestiones de tiempo de su persona y seguramente también la mía.